saludos bienvenidos a a esto que se llama los ultimate estamos jugando el tablero de espíritus y vamos a hacerles una flor dañina ahí esta Samus pero adelante los rivales se llama adelante rival ahora ahora de eso yo voy para aquí ah puede atacar más y hace años va a ser más letal y se llama con ese ataque que he hecho no me he concentrado más en una cosa que en la otra bien bien menos mal que la he clavado se lo he clavado bien este espíritu va a evolucionar el 99 bien y el mío es el 99 es un evolucionar así que adios y y y y y y